Se que te marchas, que te vas con él No dejas razones, no logro entender ¿Por qué me dejas así? ¿Por qué si todo te di? La locura, el amor, el deseo Un cariño, un amor verdadero Yo te di lo mejor de mi vida Y tan solo me dejas heridas No fue cierto, es mentira No me amabas Y crees que a su lado hallarás amor Espero no vuelvas pidiendo perdón Cuando te hagan sufrir Cuando te nieguen amor El que nunca quisiste entregarme El que siempre fingiste al besarme Llorarás, sufrirás algún día Cuando te hagan vivir tus mentiras No fue cierto, es mentira No me amabas Y solo viví tus mentiras No fueron verdad tus caricias No te importó No te importó La locura, el amor, el deseo Un cariño, un amor verdadero Yo te di lo mejor de mi vida Y tan solo me dejas heridas No fue cierto, es mentira No me amabas No me amabas Pero que vive aquí en Dallas, Texas Su nombre es Eric Castellanos Ah, muy bien Pero que nos flipas Pero que no se地u Zé Pero que fileas C begezas Y Пока ¡Suscríbete al canal! ¡ rectitud ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! Gracias.